Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas Del Grillo Show Sabes que se estan llevando a cabo los Juegos Olímpicos En Rio de Janeiro Brasil Si wey pues no manches como no me voy a saber eso Que es lo que mas te gusta de Brasil Bueno en primer lugar wey Sus mujeres En segundo el carnaval Y por ultimo la caipirinha wey Aunque no la he probado Y tu wey? No pues ni yo tampoco wey nunca he ido así Oye wey cuantas medallas crees que va ganando México hasta el momento? No pues hasta el momento creo que ni una Pero pues la neta wey al parecer Vamos a ganar una en el box La neta porque pues ya sabes que los mexicanos Somos bien pinches buenos para romper mal A huevos a huevos El Chapaneco Vámonos Ahí esta el Chapaneco Ahí esta el Ch 450 Ata es cabrón Women Cuales crees que serian las cosas Que hacemos Los mexicanos Que si fuera deporte Ganáramos todas las p께서 medallas Y ademas wey Hiciéramos el 1 2 3 En ese pinche deporte wey Acá en México tenemos el pinche primer lugar En obesidad, wey Ya ves que los pinches me dijimos somos bien mamados Mira, mira esa pancita Nomás, mira, para lucir La pinche panza Y yo digo que comiendo hamburguesas Wey, yo digo que nadie Nadie, nadie nos da en la madre Ni los mismísimos United States Sería bueno participar entonces En comer hamburguesa Quierenselo chingando rápido, ¿no? Pues sí, wey, yo digo que así, estaría bueno También opino, wey, que si nos pusieran En un pinche concurso de comer tacos Nos los chingamos Pero en chinga, cabrón Y eso, wey, si son Del pastor, ni se Diga, wey, y con una Pinche salsita Pa' pantra Tus hijos huelan Ni que decir, wey Del levantamiento de tarro Ni Irlanda, ni Alemania No, 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 pa' levantamiento De tarro, wey, acá en En la esquinita Cualquier cantina Nosotros rompemos Madre ¿Cómo nos veríamos Concursando por nuestro país En esos concursos, wey? ¿Crees que la armaríamos? Pues yo digo que sí, no Imagínate que estuviéramos, wey En Río 2016 El grillo El grillo El grillo El grillo Oye, wey, ¿y qué te parece si hacemos algunas competencias para seleccionar quién de nosotros dos va a ir a representar a México en las próximas Olimpiadas random? Si tú o yo, ¿vale? Va, wey, va, me parece que yo Perfecto, wey Trato hecho Mi nombre es Daniel Barragán Tengo 18 años Vengo de San Juan Cholo Y mi especialidad es comer tacos al pastor Pues en China ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Desde que estaba puesto el taquito al pastor en la esquina de mi casa ¿Vas a ganar? Sí, estoy seguro que sí voy a ganar Eh, pues la verdad sí Yo siento que es un gran competidor Y siento que pues Aparte de tacos Chela Toda la mierda que le mete a su panza Pues la verdad yo sí tengo mucho miedo Pero pues no pierdo las esperanzas de ganar ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carlos Me dicen el grillo ¿De dónde vienes? Vengo del río Pero no vayas a pensar que de río de Janeiro, eh Vengo del otro lado del río O sea, de Chivilo Del otro lado del río No, río de Janeiro ¿Sientes realmente que vas a ganar? Sí Estoy muy seguro y muy convencido que le voy a ganar Porque mira No la tengo en vano Y la verdad lo que dice la gente es de que pues Desde que naciste tu mamá nunca te dio pecho Y vienes con un hambre muy 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 canija Espero realmente que ganes Así va a ser ¿Sientes el apoyo de todos tus amigos? ¿Toda tu familia? ¿Todo lo que tengas cercano a ti? Así es porque Cada vez que yo me levanto En mi cabeza escucho Vamos grillo, vamos grillo Tú puedes grillo Y también a la hora que me voy a dormir Me encomiendo a mi virgencita La virgen de Guadalupe Le digo Virgencita por favor Que esta competencia Yo la gane Que no coma No mastique Que me trague esos tacos Y así Y cuando estoy durmiendo También escucho Grillo 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 Y la verdad es una satisfacción enorme saber Que tengo el apoyo de toda mi gente Grillo 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 En estos momentos siento el apoyo de toda esa gente Grillo